Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Andrés Oriamuno y ustedes están viendo el programa número uno de Costa Rica, Centroamérica y el mundo. Para el programa de hoy que estaremos viendo, estaremos viendo un poco sobre la historia del café. ¿Verdad? Se considera como el alimento consumido frecuentemente por los frutos y semillas del café. ¿Verdad? Y tiene una sustancia estimulante a la que se le domina, cafeína, que lo hace muy placentero. Pero a la vez, si la gente lo abusa, se puede convertir como una adicción. El cafeto tiene dos grandes especies. El café cafeora, algo así más o menos se le dice, ¿verdad? Y el café araibica, ¿verdad? El café araibica es el que se produce en Costa Rica. Es el que se produce un 75% mundialmente. Aquí en Costa Rica es un café fino, aromático, necesita un clima fresco, como el de Costa Rica especialmente. Y necesita 900 y los 2.000 metros de altura. En Brasil, se produce un tercio de la producción mundial del café. Entre 1998 y el 2000, se produjo 6,7 millones de toneladas de café anualmente. Y se pronostica que para este año, para el 2010, se produzca 7 millones de toneladas de café. Bueno, vamos un poco más hacia la historia. El café es originado de Etiopía. Y llegó a Europa en el siglo XVII. ¿Verdad? En ciertas partes de Europa, los sacerdotes católicos dijeron que es como una creación de Satanás. Porque tenían miedo de que la gente lo fuera a sustituir del vino. Y el vino fue santificado por Cristo. Entonces, tenían miedo que la gente parara de tomar vino y comenzaran a tomar café. En el suroeste, fue más bien, muy bien recibido. Y en 1650, fue importado y consumido en Inglaterra. Y en 1652, se abrió la primera cafetería en Inglaterra. Y en el año 1700, ya había más de 2.000 cafeterías en el Reino Unido, en Inglaterra y toda esa área. Impresionante, ¿no? Las cafeterías fueron los lugares donde los liberales se comenzaban a unir, o la gente en grupo se comenzaban a unir y disfrutar del delicioso cafecito. ¿Qué más? No hay nada más rico que una taza de café recién hecha. Rico, ¿no? Por otra parte, en 1670, se abrió la primera cafetería en Berlín. En 1686, se abrió la primera cafetería en París. En 1683, se abrió la primera cafetería en Viena. Ya para mediados del siglo XVIII, todas las ciudades europeas tenían cafeterías. La primera vez que el café cruzó el Atlántico fue en 1689, en Boston. Y ahí, en esas fechas, se convirtió en la bebida nacional. Después de que los estadounidenses tuvieran la conocida fiesta como el Boston Tea Party, ¿verdad? Donde llegaron, tiraron todo el té de los ingleses, ¿verdad? Todavía estaban bajo régimen de Inglaterra, ¿verdad? Todavía no eran libres. Y llegaron en los barcos que venían desde Inglaterra con té. Todos los tiraron al mar. A partir de ese momento, se comenzó a convertir en la bebida nacional. También, en el siglo XVIII, el café alcanzó la aceptación social en casi que todo el mundo. Sus cultivos se desplazaron a Indonesia y a Seidia. Y eventualmente, después, se trasladó a América Latina. Comenzando con América del Sur y luego viniendo hacia Costa Rica. El café llegó a Brasil en aproximadamente en el año 1720. Entre 1720 y 1727. Su forma, digamos, de funcionamiento en esos momentos en Brasil era por medio de la esclavitud que se llegó a abolir en el año 1888. El café comenzó a funcionar, a sembrarse en Colombia en el año 1785. El cafecito llegó a Costa Rica a finales del siglo XVIII. En su forma de que era como agricultura de subsistencia. Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en comenzar a cultivar el famoso grano de oro. El primer cafetal estaba a 100 metros al norte de la Catedral Metropolitana. En el cruce entre Avenida Central y Calle 0. Bueno, esto ha sido toda la información que tenemos como en la historia del café. Ya nos vamos directo hacia la clase de Ética Empresarial. Donde les estaremos presentando el trabajo de la responsabilidad social empresarial de la compañía Catedral Metropolitana. De la compañía Catedral Metropolitana. Hasta aquí llego yo. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un muy excelente día. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti, y me hable de mí.